Yo tengo una camisería y te voy a pedir un bife, ¿eh? ¡Ay, no seas exagerado, culochi! ¡El sabe lo difícil que ser yo! ¡Súbete a mi onda, papi! Se ve que aparte de tener problemas mentales, fallan en la parte motriz. Si me lo hubiera venido a pedir bien, era una cosa, pero a Maritzap y a Espíritu, nadie le da órdenes.